Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! ¡Sí! Yo no soy marocano, no soy sin fácil salir de la escuela. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí!